TIGREVISIÓN Como amenaza, como diciendo, rendí, ¿eh? Rendí porque te necesito. No, perdón. Lo primero que le dije es, no puedo creer la pelota que te sacó el arquero, porque era un golazo. Sí, es verdad. Y es verdad. ¿Qué va a ser? No, no, y recién le dijo que no te amonestes. Sí, date. Lucas, dale que descuenta, descuenta. Bueno, ¿cómo estamos, Lucas? ¿Y bien? Muy bien. ¿Todo en orden? Sí, contento. Sí, me imagino. La verdad que sí. Me imagino. Necesitamos a la victoria. Claro, claro. Yo creo que Tigre, bueno, no sé, el fútbol es muy parejo, como lo venimos diciendo y demás, pero sienten que deberían tener más puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Por el nivel que tiene el equipo, digo. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Creo que hubo varios partidos donde generamos muchísimas situaciones, no pudimos convertir y después se nos terminó complicando. Patronato. Patronato. Hubo varios otros partidos que siempre somos superiores y nos cuesta por ahí meter el primer gol, entonces después se nos hace más complicado. Y hay como, no sé si en las palabras autocríticas, ¿no? Pero es una cuestión únicamente de eficacia, es una cuestión, el otro día mismo lo hablaba con algunos futbolistas en el Clásico Rosarino, y quizás en esa manera que tiene el Juarniuls, por ejemplo, por citar un equipo que es un conjunto que genera pocas chances de gol y que los delanteros saben que es esa situación y que tienen que estar 100% enfocados porque quizás el contexto después no va a ser tan favorable para tener nuevas oportunidades. Y quizás Tigre sí es ese equipo. Sí, sí, bueno, depende del entrenador, de las formas también del partido. Hemos tenido partidos donde por ahí no generamos tantas situaciones y convertimos y después se te hace más fácil aguantar el resultado. Creo que tiene mucho que ver en quién convierte el primer gol, sobre todo acá en el fútbol argentino. Y sí sabíamos que veníamos jugando bien. Las charlas después de los partidos eran... Realmente hicimos un gran partido y bueno, nos faltaba esa última puntada para convertir. Pero bueno, lo encontramos este fin de semana y espero que nos sirva para seguir levantando. Bien. Lucas, ¿cómo podés describir lo que propone Martínez como entrenador? Porque esto de vos decís, este problema que es no convertir, pero generás muchas situaciones. Yo creo que el problema mayor sería si no logran imponer el juego. Pero ¿cuáles son los tres, cuatro puntos que no negocia el entrenador con ustedes? Ser protagonista, siempre. Qué bueno eso. Él todo el tiempo nos marca antes de cada partido las virtudes del equipo rival, por dónde se puede atacar, por un montón de cosas, la verdad. Pero bueno, la idea de siempre ser protagonista depende también del partido, la forma de ser protagonista. A ver. No significa siempre... No dar más la pelota. Claro. Podés tener menos la pelota y, por ejemplo... El partido con River. El partido con River. El partido con River. El hecho de no tener la pelota no significaba que no íbamos a generar situaciones. Sabíamos que River en el Monumental inevitablemente va a tener la pelota más que vos. Y sin embargo hicimos un gol a los cinco minutos y si no intentás proponer, no llegás hasta ahí a hacer un gol. Entonces, creo que la idea siempre es tratar de ser protagonista. Por supuesto que si se puede tener la pelota, mejor. Porque es donde más cómodo nos sentimos nosotros. Y esa voracidad para ir a hacer el gol, que hubo partidos donde nos faltó un poquito, creo que también el hecho de todo el tiempo intentar atacar el arco rival. Ahora, Lucas, me parece la inteligencia del equipo, como decía Martínez, esto de no dejen de ser ustedes, ¿no? Alguna vez Gallardo dijo, digo, me preocuparía no generar las situaciones. Después capitalizarlas es otro punto. Pero digo, cuando ustedes tienen que jugar sin pelota, lo hacen muy bien frente a River, es el más claro ejemplo. Y cuando tienen que ser protagonistas con pelota, como lo fueron con Platense, lo hicieron muy bien. Sí, sí, sí. Por eso te digo, no siempre ser protagonista o querer ir a ganar un partido significa tener la pelota. Pero tienen claro qué necesita el equipo en cada momento o en cada rival. Tal cual. Yo también prefiero tener las situaciones y, bueno, después, por una cosa u otra, entra o no. Pero creo que lo más difícil del fútbol es generar las situaciones. Volumen de juego. Y también tener la pelota para defenderte mejor. ¿Vos sentís que Martínez te potenció particularmente algo en tu juego? Sí. Se habla mucho del trabajo del entrenador, ¿no? Y de cómo potencia a los jugadores. En tu caso particular. Sí, y el equipo. El equipo en general. El equipo en general. Tu puesto, tu manera de jugar. Sí, 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 por supuesto. Yo lo digo siempre. Yo estuve cuatro o cinco años jugando en la primera de Rafaela y realmente es difícil destacar porque juega otra cosa. venir a Tigre en la B nacional donde tenía que ser protagonista. La exigencia, sí, la exigencia era ascender. Te obliga a ir para adelante y el puesto lateral está ahí en el medio. Tenés técnicos que te piden que atacar. No te muevas. Primero defender. Sí, por supuesto. Y yo, mi fuerte, mi juego, lo que más me gusta hacer es ir para adelante. Entonces, por ahí había situaciones en Rafaela donde por ahí tenía que quedarme un poco más y cumplir con esa parte con más exigencia y creo que acá se me dio esa soltura para explotar lo otro. Lucas, y con respecto a eso, bueno, creo que no hay tantos laterales en el fútbol argentino que tengan tan marcado ese movimiento de jugar hacia adentro como lo tenés vos, de recibir por un momento como un volante por derecha interno, como le quieras decir, y que lleguen a gol, porque la realidad es que le sumaste mucho gol a tu juego. ¿Eso es más instinto? ¿Eso es un poco también parte del trabajo con el entrenador? ¿O es algo que mismo el juego te va llegando? ¿Que sabés que si tenés un jugador más abierto vos ocupás por adentro? ¿O mismo el juego te lleva a eso? Sí, sí, es algo que me gusta hacer y además el técnico me lo pide. Cuando el extremo va por afuera, ir por adentro. Cuando el extremo va por adentro, ir por afuera. También es una situación de partido, hay partidos donde sucede más, otros menos. Partidos donde requiere que vaya más por adentro, por alguna situación del otro equipo. Pero sí, por supuesto que es un pedido del técnico y también algo que me gusta hacer. Sentís, voy a volver un poco en el tiempo, pero la realidad es que para mí, no sé si ustedes esperaban hacer el campañón que hicieron ni bien ascendieron. La realidad era, y creo que Prediger lo dijo en un momento, que más allá de lo que, después del partido con argentinos, que más allá de lo que pasara en la final, él estaba orgulloso de que el equipo hubiese representado tanto la idea del entrenador para ascender y la primera campaña en primera. ¿Sentís que le faltó algo contra Boca? ¿O fue un partido que se resolvió en detallecitos? La verdad es que ese partido me duele todavía. Porque siento que 3 a 0 no me pareció la diferencia. No explicaba el partido, ¿no? La realidad es que Boca tiene los mejores en cada puesto. Son jugadores que el gol de Fabra aparece en una situación donde nosotros estábamos dominando. Tuvimos la mala suerte de que nos convierten justo antes de terminar el primer tiempo. Creo que eso fue un golpe bastante duro. Y después nos convierte en el segundo cuando estábamos siendo superiores, habíamos generado situaciones, podríamos haber convertido alguna. Y te termina más con los nerviosismos de una final y demás, te termina resolviendo el partido con un gol de 30 metros que de otro partido realmente. Sí, los momentos en los cuales golpeó Boca fueron momentos justos y anímicamente también hay una situación allí, más allá de lo futbolístico. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.